¡Vamoooos! Nuevo vento, let's go. Fuerte verdad, se llama el mapapolete. Fuerte verdad. Yo me pillo al Maverick, el Maverick está muy guapo. Bueno, son las mismas skins, no han cambiado. Tipo, siguen siendo las mismas y, bueno, la verdad, ¿qué opinas ante eso, Melo? Pues que me parece un buen homenaje al no trabajar, la verdad. Y joder, le lo han clavado, tío. Toma, nate cazo, güey. ¡Vamos! Es de verdad, tío. ¡Oh! ¡Buah, qué bueno! ¡Buah, yo me parto loco, joder, eso! ¡Hostiaaa! ¡Ojo por que siguen los tiros a la cabeza, eh, Matamos de uno! La granadita, la granadita. Es verdad, es verdad. ¡Buah, creo que yo no tengo la gente! ¡Oh, uno que ha bajado mío! ¡Ah, no! ¡Hostiaaa! ¡Joder! ¡Pablo, hola! ¡Perdóname, lo siento, lo siento! ¡Perdona, que no tenía la interfaz puesta! ¡Esta va mejor que me muero! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Ay, me mata a mí, la madre que te repario, Pablo, tío! ¡No tenía la interfaz puesta, Melo! Me pensaba que eras un enemigo, lo siento. Y digo, joder, digo… Tío, ¿no notas como diferentes sensibilidades en plan… A la punta? Por eso quedas 11 días sin jugármelo. Puede ser perfectamente, eh. Bueno, Pablo, uno para dos, ya puedes crucear, porque ya pegan todos los dientes. Izquierda para tope. Vale. ¡No, detrás! No pasa nada. Por cierto, gente, hay muchísimos, pero muchísimos easter eggs, ¿vale? Tengo un vídeo sobre ello en el canal, por si queréis verlo. Seguramente lo veré de nuevo en directo, que estaremos tanto en Palvete como yo en directo ahora. Y eso, hay desde una tumba con un cadáver, que es un alien… De hecho, vamos a la cueva, Melo, vamos a la cueva, que yo me acuerdo dónde era. Era a la izquierda del todo. Me acuerdo perfectamente. Buah, Melo… Dicen, buenas pelotas y Camamelo, probando el nuevo vento… Ay, yo no tengo el chat a ti, tío. No tenía la interfaz puesta, me pensaba que eras un enemigo. No puedo decir de verdad. Vente, 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 vente. Mira, era aquí, bro. Madre mía, el filtro que le han pegado… No, 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 era aquí. Sí, sí, no, era aquí, era aquí, a la izquierda. Sí, era aquí, ya. Madre mía… ¿Ah, sí? No me acuerdo. O el filtro que le han puesto, que parece literalmente como se ve… Bueno. ¿Dónde? ¿Dónde lo tienes? Está muerto, sí, está muerto. ¿Bueno? Eh, que eso, que literalmente el filtro este parece como México, ¿no? Como lo ponen en las películas mexicanas, con un filtro así súper… ¿Uno Injur? Voy, voy. Gente, llevo 11 días sin jugar, evidentemente no voy a ver nada. ¿Estás allí con él o…? Vale, una cosa muy cerda sí lo tengo conmigo. Tipo, ¿para qué? Vale, una cosa muy cerda es circo de revolver, ¿vale? Hay que ir directamente con la voz y a intentar pegarlas, ¿vale? Yo soy un cerdo y bueno, yo tengo que ir a revolver, pero oye… Tipo, hay que quitarnos esa costumbre, gente. Sí, sí, sí. Pero va a ser una partida muy corta o eso creo, así que vamos a jugar… Es verdad, es verdad. Es que es a mejor de tres, claro. Es como una casual, básicamente. Sí, sí, sí. A mejor de tres, no, al que ya, tres, perdón. No, a mejor de cuatro, entonces, sería. Eso es, sí, sí, sí. Entiendo, claro, sí. O tampoco, mejor de cinco, no sé, gente. En fin, que vamos a ganar el punto, ya. Es una casual normal, gente, nos entendéis ya, básicamente. Pero sí, son bastante rápidas, tío, porque no hay ni fase de preparación ni nada. Entonces, son bastante, bastante rápidas. Mira, tenemos granadas de humo y granadas de fragmentación, me gusta. Madre mía, te estás tirado, tú. Te das cuenta que me han metido oculta… ¡Eh, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, le he pegado, le he pegado! Creo que lo dejé a Injure, eh. Le he tirado… ¡Ah, no, no, no! Entro, volvete. ¿Bueno? Entramos, entramos. Milo, entra, entra. Comió uno. ¿Bueno? No tengo bala. Aguantamos, aguantamos. Muerto uno aquí. ¡Izquierda! Contigo, ¿no? ¡Bueno! Bueno, decimos de no ir con el revólver y los dos a revólver. Ya, pero que me quedas empada, tío. Llevo al, tío. Llevo al, tío. Gua, te digo, después de 11 días, ¿vale?, que es lo que llevo sin jugar, me encuentro como si fuera un inútil perdido, ¿eh? Nah, pero es muy divertido este evento, ¿eh? Gente, no tiene ningún tipo de sentido. Yo, la verdad, que tenía muchísimas ganas de jugarlo. Y, bueno, en directo vamos a activarnos los potenciadores y todo, que, de hecho, nos lo tendríamos que haber activado ya. Pero vamos a darle un vicio brutal, tú. Así que es una locura, es una locura, la verdad. Sí. Sobre todo, gente, aprovechad ahora para jugar estas primeras horitas, ¿vale?, estas hora y media, dos horas, porque luego ya empieza la gente a trajizar de la tope, ¿vale? Claro. Y ahora es turno de eso, literalmente, de divertirse. Sí. Pero numito, numito… Vale, voy contigo. Bro, este pago ergonzado… ¡Eh! Detrás, ¿no? Joder, derecho. ¿Le he pegado, muerto? ¿Dónde está el último? Con él, ¿no? Con él, con él, con él. ¿Lo tienes que tirar por ahí, ojito? ¡Ah! ¡Esta, eh! El pago ergonzado, ¿eh? ¡Toma, por primera partida ganaba, tú, 3-1! Nice. Porque te digo, mira, cositas a decir. Como veis, son partidas súper rápidas, porque son ronditas… Bueno, espérate, no me acuerdo, ¿vale? Es verdad, es verdad. ¡No me ha empipeado, amigo! ¡A por la! ¡Estás muerta! ¡Ande vas, muero! ¡Oh, qué guau! Mira, es el MVP de cada equipo. Pues eso mola, ¿eh? En verdad. Eso mola, tío. Eso está muy guapo. Vamos a decirle igualmente al chaval. Bueno, el que dice igualmente dice no, porque se ha quedado estupillado. Vale, lo que voy a decir, gente, es que se farmean muchas chapas, porque es como si contara como una partida normal, pero literalmente han sido 5 minutos de partida. Fíjate, Battle Pass, ¿eh? ¡Qué locura! Puntos 390, tío. ¡Guau! No, no. 390. Luego el tema de que te peguen tocar los alfapack. El tema de las chapitas. Vamos, vamos a pegar una farmeada flipante, porque encima es, no hemos dicho nada, pero es desde el día 21 al 24. Al 28, 28. Vale, del 21 al 28. Eso es. Han puesto el mensaje por Twitter hace cosa de dos horas. Es verdad, le he dado al buscar, ¿vale? Pero bueno, así de guay. Que han puesto el mensaje en Twitter como dos horas antes y es en plan, tío, pero en plan, sí, el evento estará disponible el día 21. Digo, vale, estamos a día 21, pero ¿a qué hora, sabéis? Ha sido René Busey España el que dos horas más tarde lo ha dicho. Y yo me he ido al gimnasio y Palleta me lo mismo. Y yo me he ido al gimnasio, efectivamente. De hecho, es que nunca han hecho eso. Quiero decir, siempre a lo mejor han dicho ya la hora directamente o lo han sacado directamente o a lo mejor 5 o 10 minutos somos lo que esperamos la gente o suele esperar la gente de más, pero este no. Esto ha sido dos horas o algo así. Creo que es una locura. Me ha sorprendido porque, amo eso, lo que decía Pablo, de normal no avisan y aquí han avisado dos horas antes. Por cierto, vamos a aprovechar para ver la colección, velo. La colección, bueno, es la misma, ¿no? De hace dos años. Es la misma de hace dos años, pero la gente que no la haya visto, pues la verdad que no está mal. Pues me lo podríamos hacer un llamacuelga, eh, un poquito. Y a lo mejor que, para que no la desbloquee o algo, ¿no? Ah, es que yo la tengo. Ah, sí, ya, del tiri. Joder. Claro, sí que yo tengo todavía un alfapack del de hace dos años. Ah, claro, pero porque tú ya la consiguiste hace dos años. Claro, 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 claro. Voy a tener el de aquel entonces, me parece, y el de ahora. Es verdad, es verdad. Claro, claro. Y ahora les llamaré a Tito Ubi, para que me deis crédito. ¿Entendés? Para tener la colección, en plan, ya, tengo. Literal, literal, tú. Bueno, pues... No tardan nada en buscar, eh. No, no tardan mucho, la verdad. Y esto mola, ¿no? Porque es que las partidas son eso, duran cinco minutos. Es una partida normal. Es lo puto coñazo, ¿sabes? Claro, tío. Pero te das cuenta que sí que han hecho un cambio. ¿Cuál? En el tema de las granadas, que al principio sí que podías tirar de una. Es verdad, tienes razón. Tienes razón, cierto. ¿Ve contigo? Tire con un tirado. Vale, vale. Otro más, ¿no? Están, sí, están dos fueras, eh. En las escaleras, en las escaleras. No ha dejado tocado. Piñote. Bueno, eso es, el último dentro, el último dentro, diría, ¿no? Arriba, 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 mío. ¡Uh, qué buen tiro, sí, señor! ¡Horror! Qué lujo, guay. Para practicarme de lujo, eh. Sí, sí, sí. No sé ni cómo le he pegado. Tío, eh, toma. De caderas, con una bolita mejor. ¡Ponito! Le he pegado un granadazo, el del fondo. Ya visto, yo me pensé que era el de la escalera, tío. Pero no, no, no. Era el del fondo, sí, sí. Es que estaban todos fueras. Mira, había dos. Aquí he pegado las escaleras y luego uno al fondo. Pues he tirado a uno que estaba al lado de la escalera. Sí. El otro se subió. Y el otro se ha comido un... Pues se ha comido una granada. ¡No! Madre mía. A mí con lo que me gustan los eventos para farmar el pass y tal. Encima con el booster que me voy a meter. Y aparte, tío, que es un evento rápido, ¿sabes? Que está entretido, tío. A mí me mola mucho por eso, ¿sabes? Porque no es coñazo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, el único problema que había en el containment... Era la fase de preparación, tío. ¿Qué goteces a tu izquierda, no? Hay uno derecha y otro izquierda. Lo de spawn, lo de spawn uno, ¿eh? Todavía. Sí. Me ha dado, eh, Pablo. Sí, aguanta, aguanta. No se me más. Sí, se va uno. Uno izquierda. Vale. Creo que a uno le he pegado. ¿Uno le he pegado? ¡Eh! Me puse a la izquierda, Melo. Vale, vale, estoy contigo, ¿eh? Puseamos, puseamos. Tengo una aquí muy pegada. Vale, vale. Mira por aquí, Pablo, ¿te acuerdas? Arriba, arriba mío, arriba mío, Melo. ¿Te tira a piña? Vale, nada. Ojo porque no pueden pusear. ¿Tenemos jugo por aquí? Vale, está este arriba. Sí. Hay que cargárselo a este. No van a pusear punto. ¿Uno? ¿Bueno? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Vale, ojo. No, me ha pegado, tío. Está uno a uno de vida, ¿eh? A un tiro. Es el Glass. Aguanta, aguanta. Te tiene que pusear 20 segundos. ¿Buena eso? ¡Hostia! Ese, aguanta, ¿no? El Glass. Ve la pipa. ¡No! 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 La pipa, pero pensaba que el otro se iba a cubrir, tío. ¡Ay! ¿Qué va a hacerte, tío? Hay que acostumbrarse a la voz, tío. Una vez que cojamos ahí el puntillo de la voz, va, vas a ser literalmente Jesús. Es tremendo. No, no, pero tal cual. Yo recuerdo que era Dios, ¿eh? Aplegar así flick y no sé qué. Ahora mismo pues soy un pedazo de inútil y vamos. Sí, sí, sí. Y otra cosa que te quería comentar, a mí me gusta, tío. Que reciclen eventos de este estilo así rápidos como eventos arcados me gusta. Eso sí. El tema de reciclar Alpha Pack, eso ya es otra historia. Pero el evento como tal me gusta, tío, que lo reciclen, ¿sabes? Sí que es cierto que no me gusta que reciclen todos para una temporada nueva, ¿sabes? Pero para esta temporada no va a ser el caso. Eso, por lo menos, se supone. Vete, por aquí, Pablo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si eres para tal. A mí personalmente, gente, ¿qué opinas sobre eso? El tema de que reciclen eventos y tal. ¿Se ha asido por el túnel? Buah, pues yo nunca he probado esto de irme por aquí, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Lo insinuó? Pues vas a aplicar. Nunca, tú que ojores. Abre, abre. Abre. Buah, yo nunca he pedido por aquí, ¿verdad? Mira lo que hay aquí. El de Lorian, tío. De Regresa al Futuro. A ver, tú no lo entenderás. No, no, sí, sí, no lo he visto. Ese, ese, escuché al Luzu hablar sobre eso para su boda. Hola, un tío aquí, por igual. ¿He pegado? Bueno, lo he dicho, gente. Eh, disfrutad durante la primera ahorita, porque si no se va a llenar todo el rato así de esto, ¿vale? Mira esto, tú. Hay pequeñas cositas aquí. Hay muchísimas. De hecho, tú tienes un cartel que te mandó Ubi, ¿verdad? ¿Sobre eso? Sí. Creo que lo tiraste poco. ¿En serio? Creo que sí. Creo, eh, no lo sé. Como a... Pues voy a meterme ya al punto yo iría, ¿eh, Melo? Sí, te miro drones, espérate. No hay drones. Eso se rompe todo, ¿eh? Pásate de cuapas. Sí, ya, ya. Uf, no se ve que se rompe tanto. Uf, no se ve que se rompe tanto. ¡Arriba! ¡No! ¡No! Me lo he encontrado de cara, eh, tío. No se ve que se rompía tanto, ¿eh? O sea, a ver, tú tiras una piña ahí y eso se rompe del tiri, ¿sabes? Supongo. Diría, ¿eh? O sea, pero vaya. Es que he tirado, creo que una sola piña y esa es la que mataba al tío. Yo que si la tiro es para matarla. Yo para tirarla, para enseñarla, a mí eso no. Pues esta partida sí complica, esto hay que remontarlo. Me voy a pillar una Libby y vamos a rusear. ¿Qué nos ruseamos? ¿Parte izquierda o parte derecha, tío? Ruseamos ruseando todo el rato, Pablo. Dice, vamos a cambiar y hacemos lo mismo de todas las partidas. Por la rato ruseando, ¿sabes? ¿Para qué pena es la que me ha quedado yo uno para los tíos? Ya, tío. El túnel nunca lo había visto, bro. Literalmente. Creo que izquierda a tope. Voy a ver. Sí, izquierda a tope. Hay uno campeándome. ¡Eh! Ah, no tenemos piña, brother. No, ya, sí, me ha pasado el mismo. Te tira piña, ¿eh? No, la tira, tío. Arriba, ¿no? Sí, arriba, arriba. ¡No! Ya empezamos como siempre, gente. Atacantes a esperar y defensores a tener que ir para ellos. ¡No! ¡Bienvenido el play! Gente, pues igualmente buena partidita. Bueno, voy a saltar las manitas ahora un poquitico. Ahora igualmente vamos a estar jugando en directo un montón de partidas. Vamos allá. Sí, sí. Sí, porque encima le han puesto el evento súper tarde, así que sí. Sí. Hostia, me ha pillado que la guardia baja. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. ¡Machista! ¡Efe! Nice, nice.